Acá en el Luna Park. ¡Oy, oy, oy! ¿Pero qué será? ¡Por favor! ¿Qué será que se... ¿Qué será que se viene, eh? Se viene, se viene, eh. Lo que se viene es show musical presentado por Grupo Asegurador La Segunda, siempre junto a UNICEF. Es intérprete. Presenta los shows musicales Grupo Asegurador La Segunda, siempre junto a UNICEF. Ahora me toca hablar, no antes. Es intérprete, compositor, instrumentista, productor musical y uno de los máximos exponentes de la música latina. Tras 17 años de carrera artística, ha logrado conquistar a millones de seguidores en todo el mundo a través de su música y gran presencia. Su último trabajo discográfico, llamado Ocho, incluye baladas y dos temas dedicados a su hija. Hoy, para toda su fanaticada y para todos los argentinos que lo ven por televisión, canta en el Luna Park, ¡Fonsi! Maestro. Hola. Encantada de conocerte. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este día tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz de estar aquí. Buenas noches, Argentina. ¡Au! ¿De dónde venís, Luis? Vengo desde Miami. Estoy contentísimo de estar pasando unos días aquí. Por supuesto que la razón principal para esta visita a Argentina a Buenos Aires es para ser parte de Un Sol para los Chicos nuevamente. Es un evento hermoso donde se une toda Argentina para ayudar a los niños. Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a toda esa gente que está aquí en el Luna Park esta noche. Y gracias a toda esa gente que nos están viendo en su casita por cooperar. Ya saben que pueden llamar al número que ven en pantalla para ayudar a estos niños que tanta ayuda necesitan, ¿no? De nosotros. Así que un honor ser parte de todo esto. Además, un momento también muy particular para vos porque además de presentar tu disco Ocho le dedicaste dos temas a tu hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene dos años y medio. ¡Ah! Igual que mi hijo. Sí, sí, sí. Y se te cae la baba, ¿no? No, no, no. Tiene dos años y medio y parece que va a cumplir diez ya. Ella... No, es mi inspiración. La verdad que sí. Me ha llenado el corazón de mucho amor. He escrito varias canciones en este nuevo disco que se llama Ocho, que ya lo pueden conseguir. ¿Por ahí? Seguro que lo tienen todas, ¿eh? Claro que sí. También vamos a celebrar el disco con la nueva gira que el primer concierto de la gira Somos Uno será aquí en Argentina. Así que ahí los espero. A partir de octubre 3 comienza la gira Somos Uno. En este mismo lugar estaremos octubre 10 aquí en el Luna Park, así que están todos invitados. Muchísimas gracias también. Un aplauso para toda su banda que tan gentilmente ha venido a colaborar con UNICEF. Vas a cantar más, ¿verdad? Es muy guapo con música. Ah, muy guapo, ¿está bien? Están bastante bien, te diré. ¿Hay más música, Luis? Claro que sí, quieren más música. Entonces, seguimos en este día súper solidario. Ayudamos, colaboramos, hacemos mucho por los chicos y también escuchamos a quién. A Luis Fonsi. ¡Vamos a gritar! Tenemos un momento muy importante. Momento de la recaudación. Pero antes te quiero contar que si haces tu donación a UNICEF con las tarjetas de crédito del Banco Superbiel, el banco va a igualar tu donación, así que no lo pienses más y llama ahora al 0810-333-4455 y haces tu donación con las tarjetas del Banco Superbiel. Entonces, tu ayuda va a valer el doble. Muchísimas gracias, Banco Superbiel. Vamos, 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 vamos. Estoy nervioso. Es un momento muy esperado. Estoy nervioso. Sí, yo también. El Banco Superbiel nos la presenta. Banco Superbiel presenta la recaudación de un sol para los chicos. Si donás con tarjetas de Banco Superbiel, ayudás el doble porque igualamos. Luis Fonsi, por favor, Natalia Oreiro, momento de saber hasta acá cuánto, cuánto para los chicos. Sí, señor Quido Casca. Recaudación, entonces. Ay, muy bien. Por los teléfonos, 7 millones 88.463 pesitos. Empresas, 9 millones 564.218 pesos. Y evento 724.720. Natalia Oreiro, Luis Fonsi. Esto da una recaudación de cuánto, cuánto, cuánto. ¡Guau! Ay, no lo puedo creer. 17.377.000. ¡Guau! 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 Es rico esto para nosotros en este momento. ¡Lo sé! ¡Muy bien Argentina eso! ¡Es rico! No, 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 no. ¿Lo pasamos al año pasado? Nos falta un poquito. Ah, no, no lo pasamos, pero falta un poquito. No lo pasamos, muy poquito. Igual necesitamos mucho más. Pero estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien, pero realmente cuanto más se pueda donar, más vamos a poder ayudar a los niños. Y si somos mucho más solidarios de lo que pensamos, y si somos mucho mejores que el año pasado, si extendemos mejor la mano, si miramos mejor al otro, si lo acompañamos en su sufrimiento, podrá ser que este año superemos por mucho, por mucho la recaudación del 2013. ¿Llegaremos a los 20 millones? ¿Qué decir? ¿Te imaginas? ¿Sí? Yo creo que se puede, ¿no? Podemos, ¿verdad que sí? Nosotros no nos damos por vencidos nunca. Falta mucho, mucho, mucho más por recaudar. Y si de pedir se trata, te vamos a pedir que cantes un tema más. Mira cómo te lo pido, Luna Paz. Déjame pensarlo, lo voy a pensar. A ver. Ok. Perfecto. Está bien. Ahí está. Lo despedimos, ¿eh? A Luis Fonsi se queda cantando un tema más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a todos tus músicos. Mucha suerte en la gira y te esperamos aquí en Argentina nuevamente cuando quieras venir. Se los dejamos con Natalia. Es todo suyo. Luis Fonsi.